Euro Record, la compañía Cielo Durante pero al final me la lucí, pasé vergüenza el primer día que comí sushi, yo no sabía ni mover los dos palitos, pero ahora está las servilletas que uso son Gucci, el negocio mío soporta en este aguacero, que se formó trabajando sin poner un pero, la presencia mía dice que soy un rapero, la bestia de boca chica como un swing de los mineros, el de 2019 vengo a controlarlo, no hay quien me despegue, si no hay piñata no hay balo, es que somos ricos ya yo no me mortifico, por eso es que este tsunami nadie más puede pararlo, tú pudieras estar aquí pero tu bolsillo es tan malo, a ti como que no te gusta disfrutarlo, mami que tu trabaja ahí como desactivando bombas, porque lo piensas mucho para gastar rico, rico, demasiado, 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 rico Mírate la foto ahí, maestro, no está usted bien ¡Una fiera! ¡Una fiera! ¡En este próximo treinta mi amor, bueno, chai bromeo! ¡Una fiera! ¡Una fiera! Tiene linda figura y me mueve la cadera, cuando esa nena baila suda como una fiera No fuimos en frecura, empezó la gozadera Y el parito encendido y nadie se queda afuera Menealo suave, muévelo lentamente Yo sé que a ti te gusta, rápido a 120 Hazlo despacito, llévate de Luis Fonsi Pa' que tú veas un negro que lo hace diferente Y pónmelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¿Qué es lo que ha hecho con mi voz, con amor? Algo para todos ustedes Lo digo, mi gente, trabajando en premio Viva la juventud, New York City Te digo, una bestia en la calle Menino importante, toda gente de Sudamérica, Centroamérica, Venezuela En todo lugar que estamos Llegando de música en el mundo 47 El apoyo por siempre ganado La gente de Pedimicro, sobre el canal, Canal América También está aquí A todos los fotógrafos y las páginas que están por aquí A mi amiga Tania Hermodoro, mis cielos Igual esta es la mía, Campeñosa, mi amor Vámonos y espectacular A la fecha que fue el público Trabajando que estaba por un récord la compañía La bestia internacional Estamos trabajando en el público Trabajando, bajando, bajando, bajando Me encanta tu pelo bajando, 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 bajando. Tú el que es. Tú el que es, tú el que es, tú el que es, tú el que es. Tú el que es, tú el que es, tú el que es. Tú el que es, tú el que es. Yeah, 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 yeah. Didigo, la bestia en la casa. Hangueo Intanti, lo que producen en la luna. Euro Records, la compañía. Es bag and wine, sí, dímelo chino, dímelo Vice City, Boca Chica City represent Get back to it, sing the mix No se repecozo, Boca City 1 Tú no quieres apuntar tu dibujo No se repecozo, Boca City 1 Tú no quieres apuntar tu dibujo Los míos, los míos, New York City Aquí se nos conoce ¿Está listo esto? ¿Está listo esto o no? Ah, bueno, vamos, vamos al siguiente, número 6, vamos Ahora vamos al siguiente Izquierda al centro, bajando Derecha, izquierda al centro, bajando Ah, bueno